Tentabas margaritas del mantén No sé que me porté bastante mal No sé si eres un ángel o no vi Yo simplemente vi Tu vi saliste a un gran agente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave mandada se quedó Oh, simplemente te vi Todo lo que diría está tenaz Las luces siempre encierran el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Todo lo que diría está tenaz Eso es un rato más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi, te vi, tú mamás a los chinos a Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa, escribir Te vi, te vi, me arruiné de vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te hace gracia este país Todo lo que diría está tenaz Te vi, te vi, te vi, me arruiné de vez en cuando a algún lugar Y cuando me pierdo en la ciudad Ya sabes confiar a tu ser Y tú sabes que te hace gracia este país Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi, te vi, te vi, te vi ¡Gracias!